A raíz del hurto de un elemento que suministraba energía a un sistema de internet en el corregimiento de azúcar buena, 100 familias tienen problema de conectividad. El batería y las antenas nosotros donar por tener conectividad en las zonas rurales, arriba del cazacampo nosotros en Buenazúcar. Esta antena trae el internet desde Valledupar y distribuir en esta zona, la gente puede conectar sus celulares, sus portátiles y uso de internet por cualquier uso que se presente. Este hurto de la batería es muy triste porque me lleva una batería y un trabajo grande. Esta batería pesa más de 100 libras y por bajar esta y caminando, porque es una zona muy inaccesible con carro. Es un trabajo fuerte que nosotros hacemos por ponerlo y la misma comunidad ayudó y ahora unas personas bajar esta y quitar la internet a todos. Señora Erika, ¿cuántos niños quedaron sin internet en esa área y cuáles veredas? Bueno, teniendo en cuenta que no solamente el mamón se beneficiaba de este internet gratuito, sino que también el palmar, aproximadamente estamos hablando de más de 100 familias en estos momentos, sin la conectividad. Un grande tristeza, como dice mi esposo, porque ahorita no pueden recibir sus clases. ¿A cuántas horas estaba instalada la antena y de allí bajaron las baterías? Primero, hay que recalcar que el camino hacia allá, el acceso, es bastante difícil. No se puede subir si no es caminando o en mulas. Entonces, son prácticamente tres a cuatro horas. ¿Qué le han dicho las autoridades civiles y de policía y de ejército que deben estar en esa área? Bueno, lo primero que hicimos fue poner en conocimiento la situación a las autoridades locales de la zona y pues ellos han estado averiguando, haciendo sus labores de vecindario, indagando, preguntando, pero hasta el momento no hemos recibido noticias positivas acerca del paradero de estos equipos. Señor Arnold Chong, ¿seguirá usted colaborando con la comunidad? Sentir triste, de verdad. Yo quiero ese apoyo de la comunidad donde yo vivo y yo mirando las deficiencias de necesidades de todos allá y yo trato de ayudar como yo puedo, pero con este acto yo necesito recalcular y pensar otra vez si quieres sigue en esta comunidad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.